Música Estamos finalizando aquí atrás la mesa de información con los líderes, presidentes de junta y ediles de la zona rural de Bucaramanga, sector súper importante. Agradecida con nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán por brindarnos el espacio, igualmente a su esposa la gestora social para trabajar de la mano con el sector rural. Qué bueno que la alcaldía de Bucaramanga tenga en cuenta los tres corrimientos de Bucaramanga porque yo soy un campesino y le agradezco al alcalde Jaime Andrés por habernos citado acá para conocer y plasmar las ideas en el plan de desarrollo. Esto de manera previa a las mesas zonales que se surtirán en los próximos días donde podrán asistir todos los ciudadanos, especialmente los campesinos, para terminar de validar las realidades de nuestro territorio.